Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a cuatro personas que transportaban 50 kilos de marihuana. La detención se registró en inmediaciones de la colonia Bosques de Amalucan cuando los oficiales detectaron un vehículo cuyos ocupantes estaban fumando un cigarrillo de dicha droga. En la revisión a la unidad se encontraron 13 bloques con un peso de 50 kilos, por lo que se detuvo a Berenice, Luis Alberto, alias El Musulmán, Armando, alias El Alacrán y Guillermo. Supuestamente traen la droga desde Morelia, Michoacán, para distribuirla en el Mercado Hidalgo y la Central de Abasto, además de municipios como Amozoc, Tepeaca, Acajete e Izúcar de Matamoros. Daniel Jacome, Código Rojo.